Vamos a estudiar a continuación el primero de los sistemas totalitarios, que es el totalitarismo marxista, el totalitarismo comunista. Vemos aquí, por ejemplo, a Stalin, que es quien lo perfeccionó, no es quien lo creó, no es quien lo inició, lo inició Lenin, Stalin lo perfeccionó. Vemos aquí la bandera de la URSS, que es la bandera que luego usarán los partidos comunistas, ya que mientras existió el Comintern, recordemos que los partidos comunistas están controlados directamente por Moscú. Y aquí vemos un gulag. Los gulags eran los campos de trabajo, era donde se enviaba a los opositores al totalitarismo marxista, para ser, como llamaban aquí a épocas, para ser reeducados, es decir, para eliminarles la personalidad, para eliminarles las ideas contrarias al régimen, o para ser directamente eliminados. Vamos a ver cuáles son las características de este totalitarismo. Lo primero que vamos a ver es cómo empezó este totalitarismo. Yo os he dicho que fue Lenin, fue Lenin, fue Lenin el que inventó, el que desarrolló este totalitarismo cuando se hace con el poder. ¿Era Lenin totalitario? Algunos dicen, no, Lenin no, el malo es Stalin, porque luego vemos que en la Unión Soviética se produjo una desestalinización y se tiende a atribuir los males del totalitarismo soviético a la dictadura, al periodo en el cual gobernó Stalin. Y es importante que sepamos que no es así, que el totalitarismo comunista ya empieza, ya empieza con Lenin. Porque Lenin tenía clarísimo, desde el primer momento, que las libertades tenían que estar supeditadas al triunfo de la revolución. Es decir, durante el periodo de mandato de Lenin, las libertades fueron coartadas o eliminadas cuando era necesario. Para ello, de hecho, se incluso creó algo fundamental en todo sistema totalitario, que es una policía política, es decir, un cuerpo de agentes destinados a vigilar la población, detectar a los que criticaban al régimen y criticar a los disidentes para ser controlados o eliminados si era necesario. Esta policía política recibió el nombre de Checa. Quedamos con este nombre, viene por cómo sonaban en ruso sus iniciales. Checa es la policía política comunista, la Checa. La policía política comunista que vigilaba a los disidentes, identificaba a los disidentes y, si era necesario, los eliminaba. El hecho de que es un sistema totalitario se ve desde el muy primer momento. Recordemos que cuando Lenin llega al poder, promete elecciones y cuando las convoca, las pierde. Pierde las elecciones y, en lugar de aceptar el resultado electoral, lo que hace Lenin es decir, bueno, esto de las elecciones es una tontería, esto es un rollo burgués, esto no va a ninguna parte, así que borramos, se borró la asamblea constituyente y él siguió mandando, porque quien tenía derecho a mandar, según Lenin, eran la vanguardia del proletariado para continuar la revolución. Cuando estalla la guerra civil, Lenin aprovecha para instaurar el llamado comunismo de guerra. En el comunismo de guerra, recordemos que no hay ninguna libertad y, por supuesto, no hay libertad económica. La economía es totalmente controlada por el Estado y la propiedad privada, uno de los derechos básicos de los que hemos estudiado en todas las revoluciones liberales es prohibida. Todo lo pasa a controlar el Estado. Además, algo increíble del comunismo de guerra es cómo se utilizaron las hambrunas que generaron la guerra civil y el comunismo de guerra, se utilizaron de forma política, haciendo, entre comillas, de la necesidad de virtud. Lo Lenin dio orden de que el alimento fuese negado, de que las escasas cosechas fuesen negadas en aquellas regiones que no eran favorables a los comunistas, aprovechando la hambruna para castigar a los disidentes. Y esto, en definitiva, no es otra cosa que una muestra más de algo que Lenin consideraba esencial a toda revolución, que es el uso del terror. La revolución se alimenta del terror. Y fue un terror muy activo, controlado por la checa, hasta que el propio Lenin se dio cuenta de que un exceso de terror podía llevar al mismo fin de Robespierre. Lenin es un revolucionario profesional, ha estudiado muy bien las revoluciones y él tiene muy presente la imagen de Robespierre. El terror es importantísimo, pero cuidado, hay que saber echar el freno a tiempo. Con la revolución de Kronstadt, Lenin pensó que era el momento de echar el freno, de dar un paso atrás, dio un paso atrás en el comunismo y empezó la NEP, que sabéis que recordamos que es una especie de paso atrás en el comunismo, permitiendo cierta propiedad privada, permitiendo cierto capitalismo controlado por el Estado. Y en esas estábamos cuando Lenin enferma gravemente y se empieza a hablar de la sucesión, de quién va a suceder a Lenin. Y hay dos candidatos. Este de aquí, León Davidovich Trotsky y Joseph Vizianovich Zugasvili, llamado Stalin. Si en ese momento se hubiesen hecho una porra, para ver cuál de los dos hubiese sucedido a Lenin, casi todo el mundo hubiese apostado por Trotsky. Trotsky había sido un personaje importantísimo durante la revolución, había sido el jefe del soviet de Petrogrado, de San Petersburgo, el más importante de todos durante la revolución. Y además, ahí había demostrado grandes dotes de liderazgo, carisma, carisma, iniciativa. Y además había apuntado otro éxito importantísimo en la revolución, que fue el ser capaz de organizar el ejército rojo, el ejército con el que los comunistas ganan la guerra civil. Por tanto, parecía muy claro que después de Lenin era la figura más importante y debía sucederle a su muerte. Pero aquí surge la figura de Stalin. Joseph Vizianovich Zugasvili. Que mira tú por dónde, este, que era un personaje gris, era un burócrata del partido, de hecho tenía un cargo con muy poquito glamour, desde fuera no parecía muy importante, que era en la Secretaría General del partido, en una época en la que la Secretaría General se consideraba una secretaría para llevar papeles y poco más. Sin embargo, Stalin, y aquí es donde aparece su genio político, se dio cuenta de que en un sistema totalitario, quien controla la organización del partido, controla la organización del poder, al fin y al cabo. Y supo utilizar esto en su favor, controlando las comunicaciones, sabiendo quién era quién, sabiendo con quién debía hablar en cada momento. Así empezó a hacer, a hablar con los otros miembros del partido y empezó a hablar mal de Trotsky y a conspirar contra Trotsky. Al fin y al cabo tenía una ventaja en este aspecto y es que Trotsky destacaba demasiado, con lo cual el resto de figuras del partido no les costaba mucho tenerle un poco de envidia, un poco de gato a Trotsky. Entonces Stalin supo beneficiarse de esto y consiguió agrupar al resto de familias del partido contra Trotsky y finalmente hacerse con el poder. Una vez que Stalin llegó al poder, empezó a perseguir a Trotsky, que finalmente tuvo que huir de la Unión Soviética. Stalin dio la orden de eliminar a todos los partidarios de Trotsky, primero en Rusia y luego en el resto del mundo, como veremos por ejemplo en España durante la Guerra Civil Española, hasta que finalmente conseguirá, mediante un comunista español, Ramón Mercader, asesinar al propio Trotsky cuando éste estaba exiliado en México después de la Guerra Civil Española. No porque Trotsky hubiese partido en la Guerra Civil Española, sino porque el asesino de Trotsky, Ramón Mercader, era uno de los comunistas que había perdido la Guerra Civil Española y que había acabado en México, donde también estaba Trotsky. Bien, ¿cómo fue la acción política de Stalin? ¿Cómo se empezó a aplicar el totalitarismo comunista de una forma más plena? Bien, hay que tener claro que el sistema político de Stalin es el de una dictadura, porque él manda totalitaria, lo controla absolutamente toda, apoyada en un partido único, ¿vale? Es un sistema totalitario claro. Un sistema en el cual hay una clase, una nueva clase dirigente, ¿vale? La burguesía ha sido derrotada, pero sigue habiendo una clase superior. Esto en el partido, evidentemente, no se reconoce, pero resulta que en la sociedad existe ciudadanos de primera y de segunda categoría. ¿Quiénes son los de primera categoría? Lo que se llama nomenclatura, así, con K, la nomenclatura, que son los pertenecientes al partido y especialmente los jefazos del partido. Estos son los que mandan y estos son los que se reparten el poder y los privilegios, y los privilegios. Estos sí tendrán muchos bienes, estos sí tendrán vacaciones, estos sí tendrán chalés, estos sí tendrán mansiones, estos sí tendrán en coche, ¿vale? Es decir, hay una nueva clase explotadora que es la nomenclatura, los del partido. Los del partido mandan, los del partido tienen privilegios. Un partido que, eso sí, tiene un líder con un poder absoluto, en este caso, Stalin, lo que se ve en el culto a la personalidad. Un culto a la personalidad que podemos ver en alguna de estas imágenes, por ejemplo, vemos aquí la típica imagen de dictadores y dictadores totalitarios, que es el líder, amoroso, cariñoso, con un niño. El líder es así, un padre, que en el caso de Rusia, además, es especial, porque desde el tiempo de los zares, el líder absoluto era una especie de padre, padrecitos, el altitud de los zares, que, en cierto modo, heredó Stalin, esta figura paternal, del que cuida de sus súbditos, ¿vale? Es una imagen que vamos a ver repetida una y otra vez por políticos y especialmente querida por los dictadores, tanto autoritarios como totalitarios. En esta otra imagen le vemos liderando, liderando, liderando a la masa, ¿veis? No se ven la cantidad de gente. Él es el líder, él ve, señala, conduce hacia el futuro. ¿Veis aquí la actitud de guiar con la mano elevada? Tengo un destino, es el guía, este concepto de guía importantísimo de los dictadores, es totalitarios. Vemos aquí los desfiles, la cara omnipresente, él nos lleva, él nos guía, él es lo más importante. O aquí, más claro todavía, con el timón, llevando el timón, un timonel. CCP, por cierto, no os dejéis engañar, no son CCCP, esto es alfabeto cirílico, esto son S, 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 R, que son las siglas de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Vale? O sea, cuando veis CCP no son Cs, son Ss, sigmas, y esto es una S en realidad, una sigma, y esto la P no es una P, es una R, es una R, a lo que traeis de por matemáticas. ¿Vale? Ejemplos, yo os digo, del culto a la personalidad importantísima, aunque seguramente lo más característico del totalitarismo comunista, y especialmente de Stalin, es su uso masivo del terror. ¿Vale? El terror. Ya sabemos que Lenin, que había estudiado las revoluciones, que era un revolucionario profesional, ya había hablado de la utilidad del terror, de lo imprescindible que es el terror, para que la revolución llegue y se mantenga en el poder. Pues bien, Stalin en ese sentido fue un maestro, un régimen de terror que controlaba toda la población, que tenía dos instrumentos particulares muy eficientes. El primero de los instrumentos del terror estalinista, característico, es el uso de la purga. ¿Vale? Ya sabéis que la purga es un sistema, es un procedimiento que se hace para limpiar las tuberías de algo, ¿no? Que estén obstruidas, pues se purgan de residuos. Bueno, pues exactamente eso es lo que pretende una purga política. Es limpiar de opositores, limpiar de disidentes, cualquier institución. ¿Vale? Cualquier institución. Entonces, primero empezó con el partido, la purga que empezó en el año 35, empezó a limpiar el partido. Empezó a decir, empezó a tener miedo de que pudiesen hacerle la cama sus rivales políticos, así que primero que decidió es eliminar a todos los rivales políticos. Y fue eliminando a todas aquellas figuras que eran coetáneas a él, que tenían más o menos su misma altura política durante la Revolución. Y las fue eliminando una a una, de una forma bastante hábil, enfrentando primero a unas contra otras, que unas se chivasen de otras. Y así fue eliminando a Kamenev, a Zinobiev, a Buharin, y quedándose solo como el más importante de los dirigentes comunistas. No solo se cargó a los líderes. Si suele ser solo haberse cargado a los líderes, a estos que hemos hablado, estaríamos hablando de una cosa muy ligerita. Si la estudiamos como purga, es porque en total fueron acusados un millón de personas de disidencia. Un millón de miembros del partido fueron juzgados, y la inmensa mayoría condenados. Condenados a penas, muchos de ellos bastante duras, a enviar a Gulag, a Siberia, muchísimos de ellos finalmente fusilados. Y eliminados definitivamente. Terminado con el partido, el otro miedo que tenía Stalin, una vez que ya limpió el partido y que no podría haber nadie del partido, le podría desplazar políticamente, el siguiente miedo que tenía es que le pudiesen dar un golpe de Estado. Así que lo siguiente que hizo es purgar el ejército. Empezó a detener y a juzgar y a investigar a miembros oficiales del ejército, de los cuales condenó a un alto porcentaje y muchos de los mejores generales, casi todos los generales que habían ganado la guerra civil y generales muy brillantes que habían hecho grandes avances en la doctrina militar soviética, muchos de ellos con experiencia en la guerra civil española, en lugar de ayudar al ejército ruso a ganar más adelante la segunda guerra mundial cuando estallase, resulta que muchos acabaron fusilados o en los gulags. Así que llega el momento de explicaros... Bueno, esto fue política, el primer partido, luego el ejército y luego cualquier otra institución. Hubo purgas en la universidad, hubo purgas en la sanidad... Todas las instituciones eran... Había que limpiar las de opositores. Había hablado antes de que se les fusilaba o se les enviaba al gulag. ¿Vale? Gulag son unas siglas que se refieren a la organización que gestionaba los campos de trabajo. Los gulags son campos de trabajo forzados. ¿Vale? La inmensa mayoría de los cuales estaba en Siberia y que por tanto vivir y trabajar allí y trabajar allí se hacía bajo unas condiciones terribles. Tanto desde el punto de vista físico, porque se vivía con un frío constante y con un hambre atroz, sino también psicológico, con un maltrato que es constante a lo largo de todo el día y de toda la noche. De tal manera que convertían al kiba o al gulag, lo convertían de ser una persona, lo convertían en lo que los supervivientes denominan un superviviente, alguien que deja la racionalidad para convertirse en una especie de animal que lo único que pretende es sobrevivir un día más. Las cifras de los condenados al gulag son absolutamente terribles. Estamos hablando de aproximadamente 40 millones de personas que fueron condenadas que fueron condenadas al gulag. Estaríamos hablando de cerca de la cuarta parte de la población soviética, de los cuales 8 millones, la quinta parte, murieron por las durísimas condiciones, por el hambre, por el frío, por el maltrato de los carceleros en estos terribles campos de trabajo en Sib. Vemos aquí, por ejemplo, las imágenes de uno de estos gulags donde los prisioneros son obligados a construir una vía férrea en medio de Siberia, en medio del hielo, en medio del frío. Los rusos aprovecharon esta mano de obra forzada en los gulags para hacer grandes obras por toda Siberia y el norte de Rusia. Canales, puertos ya en el Ártico, cualquier infraestructura que se tuviese que hacer en estos terrenos tan inhóspitos fue construida por estos prisioneros forzosos del gulag que estaban ahí para ser castigados y reeducados. En cuanto a la política económica, nada más llegar al poder Stalin hizo un cambio económico muy importante respecto a Lenin y es que recordemos que Lenin antes de morir había dado una marcha atrás en el comunismo y efectivamente lo que va a hacer Stalin es volver al comunismo imponiendo los llamados planes quinquenales. Los planes quinquenales son una construcción económica comunista en la cual el Estado toma el control absoluto de la economía planificando todas las acciones económicas. Es decir, el Estado decidía qué había que plantar, cuándo había que cultivarlo, cuándo había que cosecharlo, quién lo iba a cultivar, con qué máquinas, dónde iba a ser llevados o dónde iba a ser transportado, dónde iba a ser vendido, todo estaba calculado por el Estado. Todo el mundo esperaba instrucciones del Estado. El objetivo de estos planes quinquenales cuando Stalin quiere hacer este paso, Stalin tiene muy claro lo que quiere. Stalin sabe que va a haber una guerra mundial en una década aproximadamente, calculaba que en los años 40 casi seguro que estallase una guerra mundial. Una guerra que iba a ser total y que iba a ganar el país que más armas, más cañones, más aviones, más tanques pudiese poner en el campo de batalla. Así que su obsesión es estar preparado para esa guerra porque si ganaban esa guerra el comunismo podría extenderse y si la perdían el comunismo perecería. Así que todo orientado hacia la guerra. Toda la economía de la Unión Soviética con los planes sin ganar está orientada a construir ganar esa guerra total y por tanto hacia la industria pesada. Stalin necesita una industria pesada bien organizada poderosa que le dé miles de toneladas que le produzca miles de toneladas para poder hacer tanques aviones cañones etc. Por tanto hay que industrializar el país de una forma masiva porque Rusia no era un país industrial y para todas las toneladas de acero que requería el armamento que Stalin necesitaba lo primero que había que hacer es orientar el país hacia una economía industrial. Así que el primer plan quinquenal que va a tener lugar entre el año 28 y el 32 lo que va a ordenar Stalin es que se empiece a construir toda una red de producción de energía electricidad de minería y siderurgia lo que son las bases lo que son las bases para una economía industrial se van a multiplicar la cantidad de presas hidroeléctricas la cantidad de pozos mineros de pozos petrolíferos excavar producir se van a formar los altos hornos por todas partes para producir la máxima cantidad de acero posible el segundo plan quinquenal se enfoca en la productividad ya no se puede construir mucho más lo que hay que hacer es construir más rápido más rápido aumentando la presión sobre los trabajadores que es la época del stajanovismo Stajanov es una historia interesada Stajanov era un trabajador de la unión soviética un minero de la unión soviética que el hombre se había puesto como meta a batir récords igual que hoy en día la gente bate récords de lo más curioso pues Stajanov quiso batir récords de producción de carbón entonces la propaganda soviética le convirtió en el ejemplo a seguir igual que Stajanov se mata para conseguir ser el minero que más carbón saca al mes y al año pues todos debemos esforzarnos en ser los que mejor trabajemos tened en cuenta que en el sistema comunista precisamente no hay gran diferencia entre los salarios no hay una economía de mercado todo tiene un precio más o menos fijo todo el mundo gana más o menos lo mismo entonces no hay incentivos para trabajar esto a la larga es la condena del comunismo en muchísimos casos en este periodo lo que hizo la propaganda soviética es que hay que animar a la gente a que trabaje más y para eso utilizaron la figura de Stajanov para cuando llegaba el tercer plan quinquenal estalló la guerra mundial y llega el momento de hacer valante funcionaron los planes quinquenales funcionaron los planes quinquenales vamos a mirarlo resultados positivos que se consiguieron buenos resultados positivos consiguió Stalin verdaderamente consiguió convertir a Rusia en una potencia industrial la tercera del mundo después de Estados Unidos y de Alemania y gracias a ello la URSS gana la segunda guerra mundial entonces Stalin consiguió justo lo que quería que debió que iba a haber una guerra mundial quiso prepararse para esa guerra a nivel económico y lo consiguió estuvo preparado para esa guerra y ganó esa guerra gracias a su previsión en ese aspecto sensacional Stalin podía estar muy contento pero esto se hizo con un coste esto se hizo con un coste y es que la economía soviética es una economía totalmente desequilibrada es una economía en la que todo está hecho está orientado hacia la industria pesada a que el Estado tenga un ejército poderoso y nada más y nada más es una economía que no produce bienes de consumo en la Unión Soviética apenas hay electrodomésticos la gente no tiene electrodomésticos en la Unión Soviética la gente no tiene coches en la Unión Soviética no hay nada que haga la vida más agradable la calidad de vida es bastante baja hay una calidad de vida muy baja es curioso porque ni siquiera hay viviendas para todo el mundo en la Unión Soviética y las grandes ciudades por ejemplo lo normal era que en una vivienda tuviese seis ocho habitaciones en las cuales en cada habitación vivía una familia que compartía cocina baño y salón con ocho familias la calidad de vida de luego no era algo que animase a vivir en la Unión Soviética los soviéticos según se les fue pasando el shock de la guerra y la herida de la guerra empezaron a darse cuenta de que su calidad de vida la verdad es que no mejoraba no mejoraba y no solo estamos hablando de bueno es que no tienen electrodomésticos que no tienen caprichos pero bueno pero tienen que comer etcétera bueno es que tampoco mucho tampoco mucho la agricultura la agricultura no era la niña bonita del comunismo recordemos que la obsesión de Stalin era la industria y la agricultura era bastante atrasada y bastante ineficaz de tal manera de tal manera que la Unión Soviética que tenía las regiones tenía de las regiones mundiales más fértiles para la producción alimentaria especialmente cereales las gigantescas llanuras de Rusia de Bielorrusia de Ucrania estaban en manos de la Unión Soviética pues a pesar de eso la Unión Soviética producía menos cereal del que necesitaba lo cual llevaba a muchos hacia el chiste de que si los comunistas gestionasen el desierto del Sáhara en unos años habría escasez de arena ¿vale? la verdad es que era bastante llamativo pero esto es lo que ocurrió con los planes quinquenales y la economía comunista el exceso de especialización porque al fin y al cabo lo que estaba era para que el Estado fuese poderoso militarmente y terminamos con Stalin hablando de su política exterior la verdad es que el primer objetivo de Stalin era recuperar los territorios que se habían perdido en la paz de Treslitov recordemos que esto se había conseguido la recuperación de los territorios perdidos tras el tratado de Treslitov se había conseguido tras la guerra civil se había recuperado Ucrania se había recuperado gran parte de Bielorrusia y no se recuperó más porque fueron derrotados ante los polacos de Pilsusky en esa época Stalin se oponía precisamente una de las diferencias que tenía Kontrosky es que Stalin pensaba que había que echar el freno a la revolución que no había que intentar extender la revolución porque es lo que conllevaría es que las potencias occidentales se volviesen en contra de la URSS él pensaba que había que tranquilizarla decirle que no que ellos se conformaban con gobernar la URSS y ya está para que el resto de países no viese la URSS como enemigos esto lo diferenciaba de Trotsky que quería la revolución mundial que había que extender a toda costa la revolución y eso sí lo que sí podía hacer Stalin es utilizar el Comintern que para eso había sido creado para controlar a los comunistas europeos como agentes de los intereses de la URSS y esto es muy importante de haberlo en cuenta la internacional comunista es en realidad una internacional soviética controlada por Moscú los comunistas de todos los países van a actuar como agentes de los intereses no tanto del comunismo como de la URSS la discusión que ellos incluso tenían era que es lo mismo lo que sea bueno para la URSS será bueno para el comunismo bueno sí y no porque cuando no fue así lo que prevaleció fue el interés de la URSS y no del comunismo en esta línea de utilizar de controlar los partidos comunistas del resto de Europa estuvo una iniciativa muy importante por ejemplo para España que es la iniciativa del Comintern de crear los llamados frentes populares en el séptimo congreso del PQS en el cual se propuso se ordenó a los agentes comunistas de todos los países que intentasen organizar grandes coaliciones electorales con la izquierda burguesa para ganar las elecciones a la derecha hubo dos frentes populares uno se hizo en Francia que ganó las elecciones otro también en España que también ganó las elecciones y que de hecho fue un factor importante en el estallido de la guerra civil española pero si en un primer momento por cuestiones ideológicas comunismo y nazismo tenían que estar enfrentados y comunismo y fascismo y nazismo tenían que estar enfrentados llegó un momento en que cuando a Stalin le convino fue capaz de pactar con Hitler y aquí vemos al sentido pragmático de Stalin Stalin que ideológicamente era un aliado natural de Hitler y el nazismo y el fascismo cuando le convino Stalin llegó a hacer un pacto un pacto con Hitler el pacto Molotov-Ribbentrop en agosto del 39 en el cual los comunistas pactaron con los nazis se repartieron la Europa del Este y se hicieron literalmente amiguitos y por ejemplo cuando estalla la segunda guerra mundial la orden que tenían los comunistas franceses era de criticar la guerra de no apoyar a Francia porque es una guerra imperialista otra vez una guerra mundial que no merecía la pena luchar etcétera porque en ese momento los comunistas están controlados por Moscú y a Moscú le interesaba Alemania eran amiguitos de Alemania en ese momento de todas maneras Stalin no se engañaba ni Hitler ni Stalin sabían que era un pacto que era un paripé que era una boda de conveniencia y que tarde o temprano acabarían en guerra y efectivamente eso ocurrió en 1941 cuando Hitler el 22 de junio decide invadir la URSS es decir invadir la URSS y comenzar y mete traiciona a Stalin le ataca y mete a la URSS en la segunda guerra mundial esto obligó a la URSS a aliarse con Inglaterra y con Estados Unidos y lo que a cambio del cual Estados Unidos y Gran Bretaña le pidieron a la URSS que disolviesen la Comintern de todas maneras la Comintern no fue un gran problema para Stalin porque a estas alturas la Comintern ya ni siquiera le interesa a Stalin ¿por qué? porque ha ganado la guerra mundial Stalin va a ganar la segunda guerra mundial y con eso va a poder crear un gran imperio comunista en toda la Europa centrooriental ¿vale? desde la mitad desde la mitad de Alemania desde la mitad de Alemania por Hungría y lo que luego será por Yugoslavia va a caer va a caer un telón de acero en el cual todo lo que esté al este de esa línea que se va a trazar va a estar controlado por Stalin y va a estar controlado por la URSS y se van a instaurar sistemas totalitarios comunistas en países como Polonia como Chico-Slovaquia como Hungría como Bulgaria como Rumanía también Yugoslavia y Albania aunque estos países que también sean totalitarios los comunistas llegará un momento en que no estén controlados por Moscú que no es por la URSS como Chico-Slovaquia en el saludo que no es acerse por Moscú y Fátima que no es que no es